¡Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje! No sé si os habréis fijado, pero por los troncos de aquí detrás mío ya sabréis que estoy en el refugio. Y si bien no va a ser un vídeo de construir el refugio en sí, vamos a hacer una serie de muebles o herramientas que nos van a venir muy bien para trabajar en el refugio o simplemente para los bivacs o ratos que pasemos en él. Los que visteis el vídeo de la semana pasada sobre el encontrar comida en el bosque, ya os habréis enterado de que el vídeo que estáis viendo ahora pretendía haberlo subido eso, la semana pasada. Llegué sin tener del todo claro qué proyectos iba a hacer y me encontré este haya de aquí detrás mío tirada por el viento. Es un haya con unas ramas muy 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 rectas, con una madera en perfecto estado, así que dije, bueno, el primer proyecto ya solo por las ramas así tan rectas va a ser una escalera. Entonces cogí hacha, sierra y básicamente limpié todas las ramitas y las hojas que impedían trabajar con facilidad y saqué dos palos rectos para hacer eso, las partes verticales de la escalera. ¿Por qué os lo estoy contando así? Porque bueno, al llegar a casa y pasarlo al ordenador, muchos de los archivos quedaron corruptos, así que os voy a poner así muy rápidamente los que pude salvar para que veáis un poquito así el proceso hasta entonces y ya reenganchamos desde ahí. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya estaría ¡Voilá! Una vez ya había conseguido los dos pilares verticales Lo que me tocó hacer fue buscar pues troncos de menor diámetro Y que pudiera cortar en secciones más o menos de este tamaño Decidí hacerlos de más grande a más pequeño De tal forma que la escalera pues quede así con las patas un poco abiertas y sea más estable Pero vamos que de nuevo os pongo rápidamente como corté los peldaños Les quité la corteza para que aguante bien la madera Y ahora ya sí que sí volvemos a trabajar desde ahí Pues como habíamos dicho ya tenemos aquí los seis peldaños Y los que van a ser las dos barras verticales Y voy a pelar estas también de corteza Que ya sabéis que la corteza retiene humedad y estropea antes la madera Así que nada, manos a la obra ¡Voilá! 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 No sé si se oye pero se ha puesto a llover así de repente Voy a pegarme aquí bien al haya este Suerte que al ser un bosque tan tupido guarda mucho de la precipitación cuando ésta empieza hasta que se empapan ya las hojas y escurren Pues voy a aprovechar ahora aquí abajo este ratito que llueve para descansar y comer algo que son ya casi las 5 y todavía no he pegado bocado Y es que para comer hoy me he traído un batido de una marca que quería patrocinar el vídeo de hoy Se llama Ifood y son unos batidos que sustituyen una comida No son para adelgazar, no son batidos de deportista ni nada Simplemente pues situación en la que estoy ahora Tengo que darme vidilla porque se me va la luz Paro aquí 5 minutos a beberme esto Y tendría ya una comida con todos los macronutrientes y micronutrientes necesarios Poco más que deciros, os dejo abajo en la descripción un enlace por si queréis echarles un ojo Que además nos han dado un código descuento Hay de montón de sabores, como estaréis viendo a mí me han enviado 5 Y de hecho bueno, hay uno en concreto que es así de café Que tiene un sabor bastante agradable e incluso tiene algo de cafeína Vamos a acabarnos ahora esta hora rápido Y según baje un poquito la intensidad de lluvia seguimos trabajando Ha llevado mucho más de lo que pensaba Entre la lluvia y demás se me ha complicado Pero bueno, ahí tenemos uno de los palos pelados Aquí el otro, ya veis todo el suelo lleno de la corteza Y las pequeñas virutillas Así que vamos a empezar ahora a trabajar con los peldaños Vamos a coger cada uno de ellos Y apoyándolo así en nuestras manos por los extremos Vamos a ver qué dirección tienden a coger Si yo lo apoyo así, veis que rueda Y esta es como la posición que nos pide Al tener esta curvatura vamos a intentar colocarlo de esta misma forma en la escalera Entonces de nuevo lo que os decía El peldaño tiene que quedar así Entonces por este lado voy a cortar esos 2-3 centímetros No llega mucho más el corte de esta profundidad Y ahora lo que haremos con el cuchillo será batonear así De tal manera que esta pieza De aquí arriba la quitamos Un poquito más Y ahí estaría, ahora sí Lo he repasado un poquito con cuchillo y hacha Pero así tenemos el ángulo este que queremos Y ahora lo vamos a poner hacia abajo Y vamos a cortar con la sierra Un centímetro por aquí Y un centímetro por el lado opuesto Así, no mucho más Y lo mismo por el otro lado Y así ya tendríamos los dos cortes Ahora lo que vamos a hacer Va a ser con cuidado Con un hacha o con el cuchillo Quitar la madera Desde esta esquina Hasta aquí De tal manera que se nos quede un encastre De cola de milano Es decir, así Como una especie de trapecio Ahora lo veréis según esté hecho Y lo entenderéis mejor Veis lo que os digo, ¿no? Así Un poquito más hacia adentro por abajo Ya lo tenemos así Como veis No ha quedado muy bonito Por la forma curva del palo en sí Pero ya veis como que es más estrecha La parte de aquí próxima a mis dedos Que la parte de aquí arriba Ahora lo que vamos a hacer Va a ser colocarlo A la altura que queramos El primer peldaño Y vamos a intentar Tallar un hueco en la madera Que siga este perfil Marco por aquí un lado Algo orientativo Y ya tengo ahora para cortar Así que de la misma manera Que hemos hecho con el peldaño No cortamos a través de todo Obviamente Un par de centímetros De profundidad Debería valer Y ahora O directamente damos con el hacha O hacemos la técnica esta Que ya hemos visto otras veces De hacer cortes en medio Y ahora que lo tenemos así Lo vamos a sacar con el hacha Muy fácilmente Le damos unos golpecitos Y la madera Se va soltando Listo Así quitamos lo gordo Y ahora solo hay que repasar Con cuchillo Y dejarlo ya bonito Pues aquí tendríamos la muesca Con la forma que os he dicho Y en teoría Esto debería encajar Más o menos Lo fijamos bien Con la cuerda Para que no se mueva Y haciendo esto aquí Y en el otro lado Ya tendríamos el primer peldaño Ya hemos hecho el otro lado Ha quedado muy bien el encastre La verdad mejor que el otro Hay que meterlo Ahí Y esto ya Ya veis que queda fijo De todas maneras Vamos a asegurar ahora con cuerda Atando todo Ahora tengo aquí el peldaño arriba Le hemos hecho la misma forma aquí De cola de Milano En ambos extremos Como podéis apreciar Y esto va a ir Pues al final de la escalera Vamos a hacer ahora Los mismos cortes Que hemos hecho antes Y porque hemos hecho El primero y el último Pues ahora que ya tenemos La escalera Con la anchura Tanto superior Como inferior marcada Y fija Es decir Los encastres que hemos hecho Van a impedir Que se separen Los palos verticales Ya podemos colocar El resto de escalones Sin necesidad de hacer Encastres tan Tan elaborados Este encastre no ha quedado A presión En el sentido de que no se sujeta solo Pero es que como vamos a poner cuerda Tampoco necesitamos eso Con que nos impida El que se abra la escalera Y ya veis que estoy haciendo fuerza Hacia afuera Y no se separan los palos Eso es lo que buscábamos Así que ahora Vamos a fijar con cuerda Tanto esto Como el escalón de abajo Como hemos dicho Ya tenemos Primer y último Peldaño listos Están fijos Así que ahora ya La escalera no se va a mover El resto de peldaños Podríamos hacer El mismo tipo de encastre Pero como ya digo Que vamos un poquillo Justos de tiempo Aún nos quedan Los otros dos proyectos Vamos a coger uno De los peldaños Le vamos a hacer un corte De un par de centímetros Tres hacia el interior Como habíamos visto antes Como tenemos ahora en este aquí Y de nuevo Batoneamos Es decir Como la primera parte De la cola de Milano Pero nos quedamos Con este palo así Y como os comentaba antes Para los palos verticales Ya que aquí hemos hecho La muesca Esta si podríamos decir Sencilla Vamos a hacer Un vaciado cuadrado Como el que hemos hecho De cola de Milano Pero sin tener que hacer La medida tan exacta Sin buscar que encaje Sin tener que evitar Que se desplace Así lateralmente Simplemente Vaciamos aquí esto Vaciamos aquí lo otro De tal manera Que cuando pisemos No se escurra hacia abajo Y ahora Con fijarlo aquí Con cuerda Para que no se levante El palo Ya lo tendríamos hecho Resistente No se como habrá quedado Pero pesada Un rato Bueno Pues cumplir cumple Estoy ahora Un par de metros Por lo menos Del suelo Podría subir un poquito Más todavía Yo creo que Para hacer el tejado El refugio Que es para lo que Lo necesitamos Va a ser Más que suficiente Vamos ahora Con el siguiente proyecto Que puede estar muy chulo Y es un poquito A lo bestia también Y ahora en el segundo proyecto Tenemos aquí Un invitado muy especial Ya lo conoceréis Del vídeo de Islandia Los que lleváis suscritos Un tiempo Y es Dani Bonilla Que por cierto Hablando de vídeos de Islandia Bueno Le tenéis posando Con la bestia La katana boy Así que imaginaréis Que el proyecto que viene Es potente Pero hablando de los vídeos de Islandia Ojito a su canal Porque está editando Su versión De nuestra aventura a Islandia Y promete mucho Ahora bueno Tenemos también aquí El roble seco Que se cae hace mucho tiempo Vamos a empezar cortando Un tocón grande de él Ya hemos empezado a cortar Vamos a aprovechar Esta parte de aquí Antes de que llegue La horquilla Que se bifurca en dos Y vamos a sacar Un tocón bastante majo La verdad La horquilla Ah Bueno Pues como habéis visto Se nos hizo de noche Así que He vuelto otro día Tenemos ya aquí La pieza de madera cortada Y no sé si lo estaréis oyendo Pero hoy está lloviendo Y va a estar lloviendo todo el día Y sin entretenernos más Vamos a ver que hay que hacer Esto De primeras ya os digo Que va a ser un taburete La base Yo voy a coger esta Que está aquí a mi izquierda Ya que es más grande Y esta va a ser la zona Onde nos sentamos Entonces Una vez hemos determinado Que la zona de arriba es esta Voy a coger el hacha Y voy a empezar a quitarle Toda la pasta La parte de esa de la madera Que acabamos de ver Que se pudre antes Que es mucho más mala Y voy a dejar solo la buena En yo que sé Un palmo De la parte donde nos sentamos Y voy a poner Lo que nos va a tocar hacer va a ser coger una sierra grande, yo he traído la katana boy Y vamos a hacer un corte de toda la circunferencia Es decir, dejamos 4 o 5 dedos desde el borde de arriba Y vamos a empezar a cortar aquí toda la circunferencia pero sin llegar hasta el final Viéndolo desde arriba, que el corte baje por aquí y corte todo menos un círculo central de yo que sé, del diámetro de un puño aproximadamente Bueno, fijaos ahora, sigue lloviznando pero ahí salen rayitos de sol Super curioso, en este bosque se da montón eso de que llueva y aún así entre luz todavía Ya tenemos el corte alrededor de todo el tronco como podréis ver No he entrado muy muy profundo, es decir, he preferido quedarme un poquito corto Que la parte central sin cortar sea más grande y luego siempre vamos a poder ir haciéndola más pequeñita En vez de pasarnos y cargarnos todo el proyecto Bueno, y para continuar, ahora lo que habrá que hacer será coger el hacha Y empezar a quitar madera de tal forma que nos quede como una especie de cono Es decir, esta parte de aquí va a ser la base, está dado la vuelta ahora el taburete Pues empezaríamos a darle con el hacha buscando el final del corte que hemos hecho De tal manera que nos quede como una pirámide invertida Y ahí Hay que ir con cuidado Porque hay que tener en cuenta que estamos golpeando en este sentido Y si se nos va un golpe le vamos a dar aquí Que no va a estar sujeto nada más que por el hecho de estar pegado a la fibra de al lado O sea, no es la fibra continua Entonces es muy fácil rajarlo Y es lo que me acaba de pasar No sé si se ve Hay una pequeña ya rajita Siguiendo aquí la barba del hacha Así que voy a darle con mucho cuidado Y en caso de que se desprenda, pues bueno Se le podría meter un pasador y hacer el apaño Pero eso, despacito y buena letra Así igual ya se va entendiendo lo que decía Vemos que tenemos que darle esta forma así A toda la circunferencia Yo voy muy poco a poco Ahora voy a tener que pasar otra vez la sierra Para cerrar un poquito más la parte del centro Y seguir quitando Veis que he puesto una cuerda alrededor de todo el perímetro Para las partes que se han rajado Que no se pierdan Y luego las pueda ahí fijar de nuevo bien Poquito a poquito Va cogiendo forma esto Y ya tendríamos prácticamente lo que es el taburete completo Así veis la gracia en sí de la estructura esta Que quede muy estrechita la unión entre lo que será el asiento en sí Y el resto del taburete Y ahora en el refugio Según vayamos convirtiendo los troncos estos de roble en tejuelas Que ahora estaban haciendo función de banco también Pues seguiremos teniendo donde sentarnos Tenemos ya dos proyectos listos Vamos ahora a hacer el tercero Que acababa de mencionar lo de las tejuelas Y va a ir en relación a eso A la vez que en cierto modo va a ser como una versión A mayor escala de un proyecto que hicimos previamente Vamos a empezar con él y ya vamos viendo de qué se trata Vamos a empezar por rescatar Este tronco de roble que tenía aquí desde hace mil años Así que vamos a cogerlo Y aprovechamos una de sus secciones más gruesas Voila Ahí tenemos el tronco que vamos a utilizar Este de aquí Con el tronco ya cortado Buscamos la parte más ancha Que en mi caso es esta aquí a mi mano izquierda Y pasmo y medio o así Vamos a hacer otro corte De estos que acabamos de hacer Todo alrededor pero dejando la parte del centro sin cortar Más o menos por aquí Y ya tenemos aquí el corte Que da toda la vuelta Y deja aproximadamente una zona así de gruesa Un poquito más en el centro sin cortar En el corte que hemos hecho Pues tres, cuatro dedos por encima de este Lo que haremos será dar con el hacha Y crear una forma cónica Pues parecida a la que acabamos de hacer ahí en el taburete Así que simplemente cogemos Y poquito a poquito Ya está todo el biselado este hecho Alrededor del palo Y ahora lo que vamos a tener que hacer Ya supongo que lo habréis intuido muchos de vosotros Lo que estamos haciendo es una maza Pero una maza en condiciones Una maza como ya veis Con mango para usar con las dos manos Y abrir los troncos de roble sin dificultades Respetando el diámetro Bueno, ya la araña esta que está aquí Ahí fuera Respetando el diámetro que hemos dejado En la parte más estrecha de esta especie de cono Pues hacer lo que es el resto del mango Y ahora lo que vamos a hacer Pues yo creo que ya estaría Es un poco una exageración Es eso, exageradamente pesado en su extremo O sea que podemos conseguir golpes muy potentes Como ahora vamos a ver Tenemos aquí el tronco La cuña De acero Y vamos a ver que tal va Y a ver que sale de aquí Al final no va a ser tan exageración La maza esta Para los troncos con los que estamos lidiando Madre mía No va a ser tan exagerado No va a ser tan exagerado y ahora ya tiene que salir porque si no ya veis la parte de abajo esta era justo la pieza anterior a la que hemos usado para el taburete se bifurca aquí en las dos ramas que salían a la pieza que hemos cortado habiendo cumplido el mazo como ha cumplido podemos dar por concluido ya el tercer proyecto así que antes de marchar recordaros que tenéis abajo el enlace en la descripción con lo de eFood también deciros que por si alguno está pensando en probarlo mis sabores favoritos han sido el de vainilla y el de café como siempre espero que os haya gustado el vídeo este intentaba hacerlo tres proyectos más elaborados casi que se podía haber hecho un vídeo de cada proyecto y he dicho nada vamos a meter los tres en un vídeo que dure que podéis así disfrutarlo durante un buen rato y si ha sido el caso pues nada agradecería un montón que le iréis a like que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta la próxima gracias y y y y